Carrizo, Marcachano cambia, busca la pelota Marcos Cáceres, Cáceres para Carrizo, Carrizo se pega la raya y escapa de Sánchez, sigue Carrizo la mete al medio, traba Rolón, recupera Olimpia la pelota, primeros movimientos del Superclass Escobar. Esta es una noticia muy triste de Gabriel que nos golpea profundamente, falleció Don Murillo del Puerto. Realmente la noticia que uno no desearía recibir cuando está en plena labor, pero obviamente que ante la magnitud de hacerlo, nuestro respeto a él, a su familia, un gran dirigente del círculo de periodistas deportivos también, así es que una noticia muy triste la que acabamos de recibir el fallecimiento. Olimpia lo quiere empatar rápido, Roque está dentro del área, la pisa Roque Santa Cruz, le quiere pegar, trabado por Marcos Cáceres, Quintana no puro, insiste Roque, llega a Rolón y le puede pegar, se acomoda a Rolón y le pega. Mal remate de Rolón para terminar la jugada. Para que su control no sea tan previsible, en este caso él lo hizo todo bien y el que falló fue el Pachi Carrizo. Hasta ahora nadie calienta en Olimpia, Diego. Todos sentados, Arruda. En la pelota en poder de Alejandro Silva, Silva pisa, Silva intenta, una marca, tocó para Richard Ortiz, apunta Ortiz para Willy, va la marca de Marcos Cáceres, las salidas de Cerro, con Villasanti corriendo por el lado derecho, sigue Villasanti, la pelota para Julio Baez, viene el su diecimo B de Cerro, Julio Baez intenta darle a Larribeis, no se entendieron. Sin necesidad de sancionar faltas. Falta de Marcos ahora contra Willy Mendieta que reclama tarjeta, hay tiro libre que corresponde a Olimpia, advierte Quintana. Por ahora, sin utilizar el cartón de amonestación, se muestra Willy, marca Marcos Cáceres, sigue Willy Mendieta, Cáceres sobre él. Willy y Marcos Cáceres, el arretro finalmente va a marcar infracción por indicación del asistente Milcia de Salta. Solamente espera que el partido pare para ingresar Jorge Ortega. Arias desviando, controla Richard Ortega, quiere armar juego limpia, Richard y la pelota larga para Roque, la marca de Escobar, llega y toca Roque, la marca de Escobar, llega y toca por izquierda Quintana, pase muy largo, salía Carrizo, por las dudas, la levantó Marcos Cáceres, lateral para Olimpia, se viene el cambio. Es así, la primera variante, se va a retirar el cubanil, Hugo Quintana a la cancha. Tocando Willy Mendieta, marcado por el topo Cáceres, Willy Mendieta que intenta meter el pase, gana Marcos, la va jugando Aguilar, corre Matías Villasanti, va Villasanti por el lado derecho, la ribética por el medio, Villasanti tocando para el topo, Víctor que abajo de pecho, el control le quedó largo, rechaza entonces José Leguizamor. Marcos Cáceres en el fondo, sacando sobre Carrizo, el pache que mete el pase, la había rebotado Mala Silva, la va jugando Richard Ortiz, pase muy largo, sin precisión. Tito Torres va, recupera, cerro con Salustiano, cambia, sale Cambia, Cambia que levanta, golpe de cabeza Terlón, gana el rebote, Juan Aguilar. Balón para Carrizo, Carrizo lo mira Báez, lo mira la ribey, bien defensivos a su granada, están por lo general en posición prohibida. Hace circular bien, cerro la filota para zafarte la presión de Olimpia, va Marcos, Marcos Cáceres entregándose a la posición de Salustiano Cambia, la metió para el topo que está de nueve, se metió topo, no la pudo bajar, la domina. Insiste Richard Sánchez, Alejandro Silva la tocó al medio, rechaza con determinación Marcos Cáceres, quiere Báez, el contragote, vino para la ribey, y va la ribey en la contra de cerro. El balón no tenía mucha velocidad, entonces la ribey tenía que esperar que le llegue. Topo que gira, topo que juega, Samendia que desvía, Roque va a la presión, rechaza Marcos, la va a quitar Tito Torres, la dejó picar Tito Torres con Villasantia, y saque lateral en ataque para Cerro Corpeño. 41 minutos. Y manteniendo este ataque, después, es que estiró un brazo al Samendia para mantener a distancia al uruguayo, pero también hubo un mal pase en dirección a este. Carrizo, Juan Pablo Carrizo levantó para la ribey, va Joaquín la ribey, la peinó, sale Alfredo al centro de Willy, arriba, golpe de cabeza, banderín levantado, no vale. Saldívar levantó la bandera, Ortega se había dado toda la vuelta festejando. Roporteño es él el que aplica el cabezazo. Mal levantado el banderín de Milcea de Saldívar. Va Roque, Roque que juega para Silva, Silva y el centro, el golpe de cabeza de Marcos Cáceres, tira Sánchez mal. Cerca de los... Aguilar levantando para Roque, sobre él Marcos Cáceres, anticipa muy bien Cáceres. Traba tocó Cáceres. La pelota de Carrizo, la pelea Rolón, la va a buscar Ortega. Gana Arza Mendi, Agile y rechaza. Le sale bien porque el rebote que recibe. Cáceres sobre él, Roque protege con el cuerpo. Marcos Cáceres se impone. Falta de Santa Cruz. Tiro libre para Cerro Porteño. Muy sólidos los dos centrales de Cerro Porteño hasta aquí en el partido. Muy concentrados porque ahí el... Entonces este es el momento en que le quiero enviar un gran abrazo a Julio Juan del Puerto. Ataca a Willy, Willy que va, Willy que se mete, corta Marcos Cáceres. Para su otro hijo, Andy también, muy inulado a los medios de comunicación. Reclama Roque que saltaron encima de él. Vasca, Willy, Marcos Cáceres que rechaza. La desvía, la arriba y corre Churín. Va Churín y le va a pegar. Churín le pegó. Alfredo Aguilar detiene. Otra vez un tiro débil de Churín. Ya había en saquilla. Con Juan Escobar. Roque que vasca. Silva que aparece. Ya corta Marcos Cáceres. Cáceres. Carrizo. Va a Cerro con el Pache Carrizo. Armado Tabaré, Viudés en Olimpia. Ceriendo Tabaré. La juega haciendo las emociones del superclásico Portivo Sport. Marcó y ganó el topo Cáceres. Pelota para Villasanti. Villasanti. Se complicó. Trabo, Willy. Trabo cambia. El piso cambia sacando. Sánchez. Tabaré, Viudés y el centro que vino al área para Willy. Saltó Marcos. Busca a Villasanti. La metió Tito. Le quedó Arzamendia. Rebotó. Tito Torres. Va a Torre. Busca al centro. Saco hacia atrás. Pide en mano. Gana topo. Manotea Carrizo ahora. Willy. Por encima del travesaño. Gran tiro del uruguayo. Tabaré, Viudés. Se salvó. Cerro Portivo. Impresionante el tiro. Por la precisión y la potencia. Toca para Viudés. Viudés para Roque. Está Roque. Le va a cruzó Marcos Cáceres. Cáceres impidiéndole el remate a Roque en Santa Cruz. Busca el contragolpe. Matías y la santi gana. Tito Torres. Cresol y Pilo quiere empatar. La pelota. En la mitad de la cancha. Richard Sánchez le dio a Viudés. Recupera Salustiano. Candia. Candia para Marcos Cáceres. Sale Escobar. Escobar que va tocando. Escobar que juega para Arzamendia. Arzamendia que entrega para Canso. Juega la Rivey. Retrocede. Cara de frente. Peligosísimo va a Viudés. Y le pegó. ¡Gol! 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 En el marcador. Encontró espacio está Baré Viudés. Y sacó ese terrible remate de derecha. Olimpia gana el Super Clásico 2 a 1. A ver cómo reacciona Cerro Porteo. Escapa Carrizo. Juan Carrizo sigue Carrizo. Y a Edo por la Rivey y los cambios Marcos. Sí, tal cual. Rivey con el 11. A Edo con el 18. Gira en la mitad de la cancha Viudés. Infracción de Arzamendia. Amarilla para Arzamendia. Sí, sí. Amonestado Arzamendia. Viudés no salió porque fue amonestado. Arzamendia saca Marcos Cáceres. Corre Carrizo. Va corriendo Rodrigo Rojas. Falta de Carrizo que va a ser amonestado. Y expulsado. Amarilla para Carrizo. Y como ya había sido anteriormente amonestado. Libre de Willy Vendieta. Él convirtió el segundo gol. Sale Marcos. Marcos que cruza. Despía a Rodrigo. Anticipa a Arias. La va jugando a Edo Valdés. La recuperó Limpiá. La tiene Rodrigo Rojas. 38 minutos. La pelota entregada para Juan Aguilar. Aguilar. Aguilar desplazando sobre Marcos Cáceres. Arriba el pase para Ruiz. Ruiz que baja de cabeza. Se va a asociar con Arzamendia. Oscar Ruiz que gira. Se da topo Cáceres. Juan Escobar. Escobar para el topo. Marcos Cáceres juega con su hermano. Marcos para Cerro Porteño. Marcos intenta la marca de Willy Vendieta. Isaac lateral. Marcos Cáceres. Juan Isaac lateral. Marcos Cáceres. Juan Aguilar. Marcos Cáceres. La pelota para Juan Pablo Carrizo. Carrizo va. Carrizo levanta. Arriba el colpe de cabeza de Aria.